... Buenos días, diputado Masú. Bueno, acá en las puertas de la usina 240, ¿qué va a pasar? Nada, ya empezó el soplado, que es parte del comienzo de la puesta en marcha, esto es limpiar todo lo que es el sistema. Esto tarda, lleva su tiempo, la puesta en marcha como mínimo seis meses. No lo vemos como un acto, primero porque no se invitaron a los trabajadores y demás, pero nada, la hora es nuestra, es de las dos comunidades de Río Turio, de 28 de noviembre, y creo que hay que estar, de alguna manera, manifestarse. Nos costó muchos años de lucha, mucho sacrificio. Bueno, hoy el gobierno nacional la está poniendo en marcha, de nuevo, y para nosotros es un orgullo verla, que marcha, que están haciendo algo y que la vamos a poner en marcha. Bueno, nada, es una pequeña acción de trabajo de Isarreté, y los festejamos, por supuesto, los festejamos. Al margen de festejo. Esto indica que se van a, que vamos a poner en marcha el módulo uno, y eso es lo que queríamos, así que esto es lo que pidió el pueblo de Río Turio, de 28, los compañeros trabajadores, y acá estamos viéndolo, cómo ocurre, en este preciso momento, más allá de quien venga, ¿no? Más allá de las autoridades, yo creo que los trabajadores tendrían que participar de cualquier actividad que se realice en la usina. Pero esto es una lucha nuestra, un trabajo nuestro, de muchos años, nos costó muchísimo tiempo, y fue la decisión de Néstor Kirchner quien permitió que esto estuviera hoy aquí, implantado aquí, y que se pudiera poner en marcha, ¿no? Y bueno, fue Néstor, le dio la continuidad a Cristina, y esto es lo que nosotros reivindicamos, pero por sobre todas las cosas, la lucha de estos dos pueblos que pasaron años tremendos, ¿no? Sufriendo muchísimo, bueno, hoy estamos viendo cómo se da inicio a una de las tareas que hay que hacer para poner en marcha el primer módulo, eso es importante, eso es lo importante, hay trabajadores presentes, afuera, pero hay, acá estamos. ¡Gracias! 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 Lo reivindicamos siempre. ¿Sabés qué pasa? Hay un error que no somos parte de esto. No fuimos invitados nosotros. ¿Cómo no va a ser parte? Siempre son parte. No fuimos invitados. Pero yo lo reviso y después lo veía con atención. Ache siempre reivindicó esto y lo vamos a acompañar. Y si nosotros nunca lo dejamos fuera de nada. Hay un error que los trabajadores querían venir. No fueron invitados. Pero venimos a ver una cosa. No se puede estar haciendo un acto. Venimos a ver una cosa. Venimos de visita. Bueno, hoy es un hito importante. Que digamos que es el último pasito que está faltando. Y bueno, venimos a ver, venimos a ver, digamos, este hecho fundamental para la cuenca y para todo. A pesar de lo que se diga, acá hay mucho dinero invertido. Hay mucha gente trabajando. Y lo más importante de todo, se ha capacitado mucha gente. Y eso se logró capacitando gente para que pueda trabajar acá. Porque si la central hubiera empezado a trabajar sin capacitar la gente de turbio, no hubiera habido mano de obra calificada para poder usar en la central. Bueno, se logró, se capacitó, se trabajó y bueno, se capacitó gente que, vamos a ser claros, no es solamente para la central, ¿eh? La persona se lleva la capacitación, se la lleva él personalmente. Entonces, bueno, este es el tema. Y es un hito importante. Gracias. 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 Curso. ¿Cómo ve esto, Curso? La verdad que es una lástima. Es un momento para que esté toda la comunidad acá. Bueno, esta intervención ya muestra el desprecio, ¿no? Por los trabajadores, por la comunidad. La verdad que nosotros celebramos este acontecimiento, que se ponga en marcha, porque es un pedido que lo veníamos haciendo hace rato. Pero también era importante que hoy esté presente la comunidad, los actores. Y bueno, no es así. Más allá de ello, nosotros en la consigna que vinimos y vinimos reclamando de la pena subida de intervención, es las inversiones para el yacimiento. Esto tiene que ir a la mano de las inversiones. Así que, bueno, acá estamos manifestando de forma pasiva. Y bueno, viendo si podemos tener una reunión con la intervención y, bueno, si es posible con el Ministro de Seguridad. Adoni, la CTA también presente y vos como Secretario General. Sí, así es, nuestra central. Hoy vino a dar su expresión. También, la verdad que primero celebramos la puesta en marcha de la 2.40. En primer lugar, nosotros siempre, una nota que se hizo de nuestra central en conjunto con ATE, pidiendo el cartel de los 14 mineros. Le refrescamos la memoria a esta intervención que se llama 14 mineros, en homenaje a todos nuestros compañeros que dieron la vida en la mina. Y por otro lado, venimos a pedir las inversiones que no se dieron en estos dos años. Las venimos reclamando y queremos que estén, porque las estructurales, las de fondo, que las venimos reclamando siempre. Nos duele mucho que un acto para pocos, donde los trabajadores no estamos ni siquiera invitados y entonces venimos a hacer esa manifestación. Lo hicimos pacíficamente, colocamos unos pasacalles, que ustedes lo verán acá. Es donde nosotros expresamos la voz de las bases, donde nos piden las inversiones. Inversiones a mina. Somos una sola empresa, pedimos la unidad económica y una empresa estatal 100%. Ricardo Bordón, conociendo tus pensamientos políticos, gremialistas, hay tristeza en tu corazón. Sí, totalmente. La verdad que es lamentable que esta intervención venga a hacer este acto a escondidas, a solas, despreciando a los trabajadores, despreciando a la lucha de toda una comunidad, de tantos compañeros que murieron soñando con la auxina, un sueño que es colectivo, y que se hayan apropiado esta gente, donde han realizado millones de, miles de millones de pesos para la empresa, para la patria contratista, y han dejado a los sectores de la empresa, mina, planta, talleres, punta de Loyola, totalmente sin ningún tipo de inversión. La verdad que es triste y es lamentable llegar a esta situación. Bueno, en algún momento el Presidente de la Nación y la Gobernadora de Santa Cruz me pidió a mí que me hiciera cargo de la terminación de esta usina. Y en ese marco aceptamos el desafío, que no era una cosa simple. Nos propusimos con todo nuestro equipo llevar adelante una estrategia del control del gasto y del ordenamiento interno y que los funcionamientos nos dieran las respuestas que estamos esperando y que tenemos un poquito hoy, porque hoy son las pruebas de soplado y la prueba de soplado no es otra cosa que el vapor que empieza a limpiar todas las cañerías previo a la puesta en funcionamiento. Cuando comenzamos, revisamos todo lo que teníamos o los papeles que encontramos y nosotros vimos que quienes estaban a cargo de esto en el gobierno anterior, puntualmente el Ministro Mendiguren, había presupuestado la terminación del módulo 1 en 77.200.000 dólares. Y nosotros lo primero que hicimos fue poner en claro a dónde estábamos yendo, cómo definíamos la estrategia y en el marco de toda la estrategia, no contratar consultoras y sí trabajar por administración, un desarrollo que significaba ir a buscar a todos los que tenían que terminar esto y licitarlo públicamente. Nuestra vocación era que se conociera de plano lo que estábamos haciendo, una parte lo hicimos por la web, toda la información estaba puesta ahí, la otra parte la publicamos en la Opinión Austral, un diario de mucho consumo como en la zona y que se conociera paso por paso que se estaba llevando a la práctica. La diferencia que nosotros hacemos entre los 77.200.000 dólares que Aranguren había presupuestado, para nosotros significa terminar la usina en 45 millones de dólares, 32 millones de dólares menos. Un esfuerzo muy grande, un trabajo serio, sin consultoras, vuelvo a insistir, y con un trabajo pensando en lo que es a futuro el desarrollo de generación de energía, no solamente con la venta de carbón. Nuestra estrategia es esa, hay que repensar cómo trabajar con el desarrollo de la mina, cómo funcionar las usinas que necesitan una cantidad indispensable de carbón diaria como para poder estar funcionando y eso es el paso siguiente, el que viene. La usina ya está prácticamente terminada y estamos en condiciones de avanzar. Ministro, ¿cuál fue la discusión con los mineros en la puerta? No, no, la discusión ninguna, ellos plantean algo que no lo termino de entender porque nadie lo explica. Dicen inversión para las minas, ¿qué inversión no hemos hecho en las minas que sea necesaria? Todas las minas tienen la responsabilidad de cuidado y de seguimiento y de ordenamiento de los marchantes, ordenamiento de todas las galerías que son casi 80 kilómetros de galería que tenemos necesidad de seguir invirtiendo porque de allí tiene que salir el carbón, así que no hay nada que esté detenido ni que no esté dentro del marco de la proyección de nuestra propia propuesta como un trabajo común, así que no hay nada en particular. Pero la intervención ha tenido problemas con los gremios, particularmente con ATE en un principio y también en este último tiempo con Luz y Fuerza. Hay, digamos, una situación en la cual hoy los gremios no están presentes. ¿Hay alguna situación particular? No es un acto esto, yo vengo a ver un trabajo y voy a decir, atraigo a los periodistas que quieren hablar conmigo, que les voy a decir que los de charlos, no, vengan y hablemos, no tengo ningún problema, pero vinimos a ver un trabajo, no vinimos a hacer un acto ni algo como para que tener que armar esto como si fuese un palco y discursos y ese tipo de cosas, no vinimos a eso. Los gremios pueden tener sus necesidades y nosotros las atendemos, discutimos con ellos y nos ponemos de acuerdo, en algún momento siempre nos ponemos de acuerdo y las cosas funcionan. Con ATE hemos acordado siempre, nunca tuvimos problema. Los que tuvimos después se acuerdan y se llega a un punto. Con Luz y Fuerza exactamente lo mismo, estuvo toda la gente de Luz y Fuerza reunida conmigo en Capital, ayudando yo porque yo no tengo nada que ver con esto, ya hace bastante tiempo que esto está a cargo de Germán Arribas y del ingeniero Vilches y que son los que están llevando a cabo esta tarea, yo no me quiero colar a esto, pero quiero ayudar en todo lo que se pueda porque todo nuestro equipo y lo que hemos puesto a funcionar acá es un trabajo ni imaginado para la zona, de técnicos, de profesionales y de gente preparada para poder desarrollar y terminar una estructura semejante en un año con 32 millones de dólares de ahorro. Aníbal, está garantizada también, bueno, se ha hablado mucho de lo que es la extracción de carbón, todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? La pandemia mediante está garantizada lo que es el carbón para poder alimentar esta central termoeléctrica y energía por el país. Y se debe garantizar, los gremios que están acá y que están tan preocupados, nosotros deberemos sentar con ellos para que ellos mismos hagan una reflexión respecto de la tarea que se lleva a la práctica, rediscutamos un montón de medidas que tienen que ser lógicas como cualquier contrato de trabajo en cualquier lugar del país que permita que el carbón fluya y que nunca nos deje sin alimentar la usina. Todo eso está en el orden de las prioridades a cumplirse. Un sector importante que estaba prácticamente abandonado y cuando usted ingresó como interventor fue planta depuradora. Inversión fuerte y reorganización que se estuvo haciendo, lo contaban hoy para la opinión austral los trabajadores de allí, de este sector. Hicimos un trabajo muy fuerte porque realmente lo que nosotros sacamos, allí se hace la separación entre el estéril y el que realmente es combustible. Y esa separación es indispensable también en lo que refiere a su granulometría para tener exactamente el tamaño por el que tiene que entrar a la combustión y generar lo que nosotros necesitamos. Todo eso, no hay lugar que no se haya analizado y no se haya pensado. Y si faltan algunos, deberemos terminarlos. ¿Se analiza hoy la situación del commodity carbón en función de la guerra de Rusia-Ucrania y el aumento que ha tenido en el mercado internacional? Nosotros tenemos que tenerlo previsto eso, pero para tener eso previsto y con la usina funcionando, hay que tener un nivel de producción muy alto. Y bueno, eso es lo que viene ahora. Vamos a tener que sentarnos con los sindicatos y con los sindicatos nacionales a que todo el mundo razone con nosotros cuál es la mejor forma de producir y de garantizar los derechos a los trabajadores que nos permitan sacar el carbón que se necesita para la usina específicamente y a la par de ello, cuánto es el carbón que se puede sacar y que nosotros podemos estar negociando en el mercado internacional que hoy está tres veces lo que supo estar. Ministro, en cierto momento se hablaba que iba a cambiar la intervención y aparte el coordinador general por el diputado Juan Vázquez. ¿Qué se habla al respecto? No, el trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo integral. Nuestro equipo entró siendo yo el interventor y el responsable de la coordinación, Lucas Gainzerain, que está conmigo acá también. Y cuando nosotros fuimos a prestar servicio a otro lugar por pedido del presidente de la Nación, los dos compañeros que quedaron, que son Germán Arribas y Eduardo Vilches, los dos tienen tanto reconocimiento y respeto como el que tuvimos nosotros. Algo hablamos con la gobernadora respecto de ese tema y nosotros estamos pensando en una figura que sea la que sirva de nexo de los distintos sectores para ir ordenando la relación y el funcionamiento de la tarea que se necesita. ¿Podría ser el gobernador Daniel Peralta? No, usted me dio un nombre y yo le acabo de decir que sí, me cambia el nombre. En cuanto a la situación que pasó recientemente, una persona fallecida, tal vez una falla de seguridad o alguna circunstancia que se haya presentado. No, es algo que estaba en algún lugar, en una botella y alguien lo tomó. No es una falla de seguridad. Pero si es algún residuo peligroso, algún elemento tóxico, debería tener su resguardo. Seguramente, pero le vuelvo a decir, ¿usted olió alguna vez ácido? Bueno, si huele ácido se va a dar cuenta que es imposible que usted lo tome sin darse cuenta que está tomando algo que es absolutamente nocivo. Le irrita la piel, le irrita la boca, le irrita la nariz, le irrita todo. Es decir, con todo el dolor del alma de lo que significa perder un trabajador. Pongamos las cosas en su lugar, no me hagan cargo o no le hagan cargo a la empresa de algo que ha sido volitivo por parte de esta persona. O sea, ¿la hipótesis sería un suicidio? No, no, yo no voy a opinar que opine la justicia, para eso hay que denunciarlo y que lo revisen. Bueno, muchas gracias. Hola, soy el ingeniero Burgos, esa es la técnica Claudia Casas. Nosotros vamos a guiarle un poco por donde vamos a andar circulando. Cualquier cosita, consúltennos. Le vamos a indicar los lugares principales por los que vamos a recorrer. Lo que vemos acá en el frente son los aeros condensadores de la unidad 1 y unidad 2. Entonces, vamos a entrar por la calle de la unidad 2, que no está en funcionamiento. La que se está poniendo en funcionamiento es la unidad 1, que por donde lo vemos es del lado izquierdo. Y así, vamos a ir al experimento con el sistema de salud, conectando ahí, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Lo que vemos acá es un sistema de salud. es un nuevo juego es un nuevo juego tenemos la ejecución de nuevo juego en el cerramiento de la juventud aquí está la construcción de las tormentas y vamos a ver si queremos la cobreca subimos la registra de nuevos juegos es una obra ejecución es un nuevo juego 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 角 del oilyato va el juego es un nuevo juego es una de las mentores es un nuevo juego lanzamiento no solamente Pueden ser muy preocupados por el sector de este mercado. En las cubiertas, sin mover, el sistema de la red de internet, es una obra también que se realizó. En todas las escas, en todas las escas, en todas las escas, en el mercado, como lo sabemos, lo que son el sistema del entero. En este repasador, la audición de la red de 5. En este repasador, el aparato del tipo de intercobo, y lo van introduciendo en el margen. En este caso, el mercado de cambio, vamos a ver como una parte de la derecha, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vino a ver los resultados nada más y como ves está satisfecho igual que nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.